Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes. Atención en 24 horas. Aumentar y acercar la información sobre la enfermedad a la ciudadanía así como resolver sus dudas sobre la enfermedad es otro de los objetivos del Plan Integral de Diabetes de Andalucía. Con esta finalidad nació en 2008 un canal específico sobre diabetes en el Servicio Consejo Sanitario 24 Horas que ofrece la Junta de Andalucía a través de la Salud Responde 902, 50, 50, 60 en el que se han registrado un total de 9.661 llamadas ha indicado Sánchez Rubio. Este servicio ha permitido extender la asistencia a pacientes y sus familiares durante 24 horas del día todos los días del año ya que pone al alcance de los ciudadanos una vía para la solución de dudas que surgen a los pacientes y sus familiares sobre síntomas, tratamientos y efectos o efectos de la actividad cotidiana para que los pacientes no consideran necesario llamar por teléfonos de urgencia. Ahora espera, esto te interesa más todavía si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz tal como lo oyes para descubrir este misterioso secreto ahora solo haz clic aquí